La entrevista ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Finalmente en el tribunal No, nada, nada, no hay información hasta este momento No se sabe si continuaron la sesión Parece que recularon Mira, 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 mira qué bonito cuadro, saluda Di chao, que te vas, que te vaya muy bien Que te vaya muy bien Bueno, amigas y amigos, continuamos entonces Todavía no hay impedimento a la tarjeta de la MUD en el Tribunal Supremo de Justicia Quizás fue una falsa y gravísima y pesimista Ilusión en el camino Ahora, ¿qué tienen, Jesús David Deportivamente hablando en común, España y Brasil? Enler ¿Qué tienen deportivamente hablando en común, España y Brasil? El soccer, el fútbol Este sí que es machete El soccer, mira, el soccer, pero qué refinado, ¿no? El fútbol, compadre, ¿verdad? Ajá, bueno, está bien ¿Qué tal si te propongo que le metieron una goleada hoy a la dictadura? Ambos Yo sí creo Yo sí creo ¿Te gusta el título? Por la escuadra ¿Ah? Por la escuadra ¿Por cuál escuadra, papá? Explícate, ¿qué quieres decir por la escuadra? Ahí sí me ponchaste Tú sabes que el arco es así Ah, ok Los goles van en toda la esquina Arriba, 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 en la esquinita Ahí no hay forma de parar Por la escuadra Le metieron una goleada al régimen Explicación número uno, amigas y amigos Vengan ustedes, por favor, junto conmigo a EBTV Online En Lula considera extraordinario que la oposición venezolana se agrupe en torno a Edmundo González Si me haces, por favor, un acercamiento con Lula Habremos de recordar que lo último que se conocía antes que Lula da Silva Se reuniera con el presidente Petro en Bogotá Y desde allí Petro dijera que le había propuesto a Nicolás Maduro La celebración de un plebiscito en Venezuela Para que el perdedor contara con el derecho a la vida, la participación política A continuar políticamente activo y que no hubiera persecuciones ni retalaciones y tal Antes de eso, también con una cara muy seria, muy molesto de gesto Después que María Corita Machado había cumplido con aquello de nombrar a una sustituta Para la ocasión la doctora Corina Lloris Y a Corina Lloris le impidieron la inscripción Lula da Silva había dicho una cosa tan rimbombante como Que lo que ocurría en Venezuela con la administración del régimen de Maduro al proceso electoral Era algo extremadamente grave sin explicación jurídica alguna Y cualquier Petro había dicho, como si fuese un título mucho más clarito Que lo que acontecía en Venezuela era un golpe antidemocrático Por cierto, en Colombia también tendrían afinidad a los golazos Porque ¿qué tienen en común Colombia, España y Brasil? El fútbol La goleada de Brasil la vamos a ver, monitoreamos Cuando para el mundo hablaba, oigan mis amigas y amigos Luis Ignacio Lula da Silva Celebrando el hecho de que en la persona de Edmundo González Urrutia Se hubiese nucleado toda la oposición democrática Vamos a monitoreamos, a monitoreamos Ahí está Le bajas a la música Yo leo la descripción Lula da Silva considera extraordinario que la oposición venezolana Se une en torno a la candidatura unitaria de Edmundo González Y llamo la atención de ustedes sobre un evento que es un detallazo Al final ustedes se darán cuenta como dice Lula da Silva Así como utilizó su propio caso Para expresar palabras que fueron interpretadas como de desplante Para nuestra María Corina Machado En esta oportunidad también utilizó su experiencia de las derrotas electorales Como diciéndole a aquel que está en Miraflores Vas a perder, sal del poder Y si quieres volver a poder, prepárate para ganar nuevas elecciones Adelante La Venezuela Está sucediendo una cosa extraordinaria La oposición toda se reunió La oposición está lanzando un candidato único Va a tener elecciones Yo creo que va a tener acompañamiento internacional sobre las elecciones Hay interés de mucha gente de querer acompañar Y si Brasil for convidado Brasil participará del acompañamiento de las elecciones La perspectiva de que cuando terminar esas elecciones Las personas vuelven a normalidad O sea, quien ganó toma posse y gobierna Quien perdeu se prepara para otras elecciones Como yo me preparé Después de tres derrotas aquí en Brasil Yo fico torcendo para que Venezuela vuelva a normalidad Para que los Estados Unidos tiren las sanciones Y Venezuela pueda volver a recibir de vuelta El pueblo que está dejando a Venezuela Pela situación económica Esto es el detallazo Que Venezuela vuelva a la normalidad Es la aceptación O mejor dicho La asunción de parte de Lula da Silva Y así lo informa al mundo De que Venezuela No está en un estado de normalidad Señala como algo buenísimo La celebración de elecciones Y que se respete al candidato único De la oposición Edmundo González Urrutia A la sazón, ¿no? Como se dice Porque después de eso lo ha dicho El que gana, gana y gobierna El que pierde como él que perdió tres veces Se retira y luego Se prepara para volver al gobierno ¿A quién le está hablando? ¿A quién creen ustedes que le metió ese golazo? Por la escuadra, como dice Enler García Con sapiencia absoluta del fútbol Que todos sus hijos son futbolistas Al régimen, al tirano, obviamente Y luego colocar en orden En orden cronológico El querer que se normalice La situación en Venezuela Para que Estados Unidos Levante las sanciones El querer que se normalice La situación en Venezuela Para que todos los que tuvimos Que salir del país Volvamos a reencontrarnos Con nuestra patria Deja clarita la lectura De Lula da Silva Ahora me voy a España Porque ustedes saben Que el gobierno de Pedro Sánchez Ha sido un poco uraño Sobre todo para no retratarse Puertas adentro Con quienes pudieran ser Sus detractores La gente del Partido Popular La gente de Vox Que abierta y con toda claridad Hablando ¿No? Están en favor de la lucha democrática De la causa Encarnada por María Corina Machado Y la inmensa mayoría de los venezolanos De la oposición verdadera Pero en esta oportunidad El canciller ha hablado Dámelo en pantalla Ahí lo tenemos También de BTV Online Van a buscar con los detalles Esta noticia Alvarez sobre Venezuela No estamos viendo Un cumplimiento De los acuerdos de Barbados Sí, claro Porque emite esta declaración Antes de que comenzaran A despejarse los caminos Y se diera la adhesión De las tarjetas De un nuevo tiempo Y movimiento por Venezuela Y por de pronto También continúa La de la manito A la candidatura Triunfadora Oiganme Desmundo González Urrutia Vamos a buscar ahora De impacto Venezuela El video del canciller Con su declaración Que habla a nombre Del presidente Pedro Sánchez En las que pueda participar Quien quiera España quiere elecciones libres En Venezuela De nuevo Una elección competitiva Sin que se proscriban Los derechos políticos Y electorales de nadie Ya lleva plomo en el ala Porque no se ha podido Incribir a María Corina Machado Pero oiganme ustedes Que el juego No se ha terminado Que María Corina Machado Puede ser inscrita Incluso el 18 de julio Eso es verdad José Manuel Álvarez Dijo lo siguiente Adelante Sigo con el que usted lo trata En comparación con el Partido Popular Me lleva a concluir Que el Partido Nacionalista Vasco Tiene más sentido que Estado Del Partido Popular Pero Debo de decirle Sobre el tema Que efectivamente Lamentablemente No estamos viendo Un cumplimiento De los acuerdos de Barbados Como a nosotros Nos gustaría Es la posición Que mantengo en Bruselas Y es la posición Que he mantenido Públicamente Desde luego Órdenes de detención Emitidas A figuras de la oposición Y de la sociedad civil Impedimentos Para que quien quiera Competir libremente Y con toda transparencia Pueda hacerlo Está muy lejos De lo pactado Y lo que a España Le gustaría Y por lo que nosotros Trabajamos La posición Del gobierno De España Con respecto A las elecciones En Venezuela Es muy clara Y es pública Queremos elecciones Libres Competidas Transparentes En las que Quien quiera participar Incluida María Corina Pueda participar Eso lo he dicho yo En la Comisión De Exteriores Del Congreso En el Consejo De Asuntos Exteriores De Bruselas Y ante los medios públicos Lo sabe todo el mundo Lo sabe hasta usted Pero le estropea la mentira Claro Como pueden darse cuenta Si respondió De manera tan contundente Ripostándole Lo más seguro Al representante O de Vox O del Partido Popular Por encima Del parampampán interno Lo ha dicho A nombre Del gobierno De Pedro Sánchez Que sean competitivas Que puedan participar Todos los que quieran Incluyendo Claro está A la candidata Escogida en las primarias María Corina Machado ¿Se acabó esa posibilidad? No Por de pronto Y con el apoyo unánime De todas las fuerzas El candidato es Edmundo González Rutia Esto de hoy Ha sido una goleada Vamos al bar Por favor Antes de irme a la pausa Veo nuevamente A mi querido Enler Enler Y se fue una goleada ¿Cómo cantarías el gol? Llévatelo pues ¡Golazo! La entrevista Llévatelo Llévatelo Llévatelo